¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy bien y en el video les traigo una guía, como lo quieran decir, guía o consejos que tienen que ver con el Marketplace, así que podrían tomar como segunda parte de la guía del Marketplace, que por cierto si no lo has visto te lo dejo acá arribita, ya que es bastante interesante y ha tenido mucho apoyo ese video, así que muchas gracias a todos los que lo apoyaron y comentaron y hicieron, básicamente lo vieron. Antes de empezar con el video te recuerdo que si no estás suscrito te suscribas y activas la campanita ya que es totalmente gratis y aparte si activas la campanita no te perderás absolutamente ninguno de mis videos, así que también lo que puedes hacer y eso me ayudaría bastante es dejar tu like y comentar acá abajo que te pareció el video, si te ha ayudado o algún consejo que tú tengas para aportarlo a la comunidad. También les recuerdo que acá abajo tienen mi server de Discord por si no están adentro, el link ya está renovado, muchos me dijeron que no estaba renovado, que simplemente le salía que la invitación había expirado, ya lo puse permanente así que en teoría no tendría que dar problemas, de todas maneras si da problemas escríbeme acá abajo en los comentarios y te pondré el link nuevo. Este es un server de Discord donde están como 110 personas, cosas así, a veces me paso a hablar, publico las miniaturas de los videos, publico noticias que publica Axleball, entonces si te quieres pasar un buen rato, pásate por mi server de Discord que como digo me quiero empezar a pasar bastante seguido a hablar con ustedes. Y tengo que darle las gracias por todo el apoyo que me están dando ya que ya casi somos 1600 al día que estoy grabando esto y posteriormente siguen los 2000, que para los 2000 estoy pensando un especial todavía así que tengo bastante tiempo para pensarlo así que muchas gracias chicos por el apoyo tanto de suscripciones como de likes y como de comentarios, en serio se les aprecia bastante. Bien, ya pensando con el video, una de las preguntas que nos hacemos la mayoría, sobre todo aquellos que van iniciando en el juego, es que si vale la pena vender skins o no, para el que no conozca el juego o simplemente es nuevo, en el juego tu puedes vender una skin a precio de oro, el oro es básicamente la moneda del juego, la moneda del juego que por así decirlo vale dinero real, entonces existe la moneda este de plata que es la Gcoin creo, que es la que vale, o sea no vale nada sabes, y está la Ccoin que creo que es la de oro, sino al revés, que es la que vale ya dinero real, para los que no sepan 100 de oro te valen alrededor de casi 2 dólares, que aquí en México serían como 38 pesos alrededor así más o menos, este, entonces, la pregunta es aquí, vale la pena vender skins o no, este, para mi la verdad no vale tanto la pena vender skins como me gustaría, ¿por qué? por un simple detalle el cual es que cuando tu vendes una skin al precio que sea, el juego te quita un 20% de básicamente el dinero que vas a recibir, así que si tu la pones a 0.5, te vas a quedar con alrededor de 0.3 de oro, eso es algo que jode bastante, pero es normal que este, ya que mucha gente si no estuviera se pudiera aprovechar de básicamente, este, poner skins, este, que le salen pues en cajas grises, que son las boxes, que por ejemplo te salen 2 AK carbón, 2 AK carbón ahorita, 1 AK carbón ahorita cuesta 3.70 de oro más o menos, entonces si tu, este, no estuviera el porcentaje este, básicamente si tu la vendes recuperas totalmente la, la caja básicamente la recuperas 100%, entonces esto ayuda a que no sean tan tramposos y que si te tocó una skin mierdas, pues te tienes que aguantar y no la puedes vender y recuperar la caja básicamente, eso está bien a un determinado punto ya que, bueno, pues como te digo, evita todas estas cosas, pero también está mal porque a los que queremos vender skins, ya sea porque lo, lo queremos para comprarnos otra skin a futuro, pues nos jode bastante, entonces, yo lo que te recomiendo hacer es hacer elaborados o contratos, como se diría en CSGO, que básicamente es, por ejemplo, abres 10 boxes y en esas 10 boxes te salieron 10 grises, este, sé que es una suerte bastante mala, pero supongamos que te sale así, con esas 10, este, este grises, en vez de venderlas, que te pueda alrededor de sacar unos 0.20 como mucho, lo que puedes hacer es elaborarlas, a que me refiero con esto, si tu juntas 10 armas de, de, de un tipo de rareza, este, en especifico, por ejemplo, si juntas 10 azules, si juntas 10 grises en este caso, pues tu las puedes cambiar, esas 10 grises por el rango que sigue, por ejemplo, como estamos en gris, sigue el rango de azul un poquito clarito, que es el poco común o algo así, no recuerdo bien, pero bien, lo que tú te, te, te recomiendo hacer es hacer esto, ya que, al hacer esto, este, el arma que te sale, incluso te puede dar, este, puede costar más de lo que tú puedes, este, juntar vendiendo esas 10 armas, entonces, te puede salir bastante profit, y aparte, si tú, este, abres, por ejemplo, unas 100 cajas, y en esas 100 cajas te salieron 100 grises, que es ya, suerte de, de puta mierda, pero, se te salen 100 grises, las cambias las 100 grises, te salen para 10, este, 10, estas azul clarito, y esas 10 azul clarito las puedes convertir en una azul, sé que es un poco, este, lioso la explicación, pero, este, merece la pena, yo, por ejemplo, yo estoy juntando, este, armas azules, para, este, posteriormente, elaborarlas, y que me salga una morada, después de la morada, evidentemente, las voy a elaborar, y me voy a sacar la rosa, después de la rosa, sigue la roja, y bueno, pues, ya se acaban, básicamente, entonces, esto, este, conviene más que vender una skin, evidentemente, como es un juego, el cual, el, el, mercado de skins, depende de la suerte, pues, también te puede salir, los, los contratos, como profit, o, pues, puedes ir a la mierda, básicamente, por ejemplo, si tú compras, 10 AKR, carbón, que cuestan alrededor de 3.70, saquen la cuenta, ponle que sean unos, unos 30 de oro, aproximadamente, son, entonces, si, tú, este, al canjear esta arma, te pueden salir moradas, de, de la serie, del, que está en el AK carbón, por ejemplo, el AK carbón, si no mal recuerdo, está en la, este, en la colección de Rival, si no me equivoco, y si no, pues, está en la Furious, o en la Origin, pero bien, si está en la, si está en la Rival, solamente te pueden salir las moradas de la Rival, no de otras cajas, otra cosa que también les tendría que explicar, si es, te toca un arma, de, este, de, de una colección, por ejemplo, tienes 10 Origin grises, solamente, de esas 10 Origin grises, te van a salir, este, las 3 creo que son, este, armas azules de Origin, no te pueden salir de otras cajas, igual, tú tampoco puedes elaborar armas de distintas colecciones, ni tampoco armas de distinto, de distinta rareza, ahora, ponle, siguiendo con lo del AK carbón, ponle que te gastaste 30, en las 10 AK carbón, y, este, al momento de elaborarlas, te sale una M4 Grand Prix, la M4 Grand Prix, alrededor está de unos 10 de oro, entonces, ya, ya no te saldría Profit, es bastante difícil que te salga Profit, en lo que estamos hablando, entre azules y moradas, ya que, para que te salga Profit, te tiene que salir Star Trek, porque, absolutamente, ninguna de las 3 de Rival, ni de las otras cajas moradas, este, vale más de 30 de oro, las, más, las armas que valen más de 30 de oro, son de rosa para arriba, entonces, a menos que sea Azul Star Trek, o Morada Star Trek, si te sale la Grand Prix Star Trek, está como a 90 de oro, creo, si no, es que si ya te estoy poniendo bastante precio, este, también te puede salir la MP7 Outroad, que está alrededor de 7 de oro, pero si te sale con Star Trek, te puede salir a 60 de oro, más o menos, y también está la de Serigel, la Dragon Glass, que, sin Star Trek, te cuesta 10 de oro también, o 12, por ahí, y con Star Trek, te sube a 80, por ahí, entonces, solamente así, te puede salir Profit en este de Azul y Moradas, y ya lo de Moradas, es un poco más fácil, porque si usas el método este de comprar Azules, en vez de Moradas, te puedes ahorrar un dinerito, que, por ejemplo, si te compras 10 Moradas, de este, 10 M4 Grand Prix, pues, son 100 de oro, y 100 de oro, este, para que te salga Profit con 100 de oro, te tiene que tocar una Necromancer, para, para hacer el Profit, porque creo que, no recuerdo cuál es la otra rosa de la, de la Rival, las otras rosas de la Rival, creo que era el, el AWM Genesis, no, el AWM Genesis, no, el Gear, creo, pero no me acuerdo, pero creo que la única que sale Profit, es ahí, la carrera Necromancer, y las otras dos, con Star Trek, entonces, ya, ya me van entendiendo un poco, espero que sí, si no me entendieron muy bien, eh, tienen alguna duda, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios, o preguntármela por Discord, que aquí también abajo estará el link en la descripción, yo creo que hasta acá estaré dejando el video, chicos, espero que les haya quedado muy claro esto, de si vale, si vale la pena vender skins o no, la respuesta es no, este, porque, por el digo, el 20% ese, aunque sea un 20%, es muy poco, lo sé, pero, este, ya no te sacas Profit, ¿sabes? Si te gustó el video, deja tu like, ya que me ayudarías bastante, y, suscríbete y activa la campanita, porque, más de la mitad de la gente que ve mis videos no está suscrita, estamos hablando de un 70% de personas que ven mis videos y no está suscrita, yo digo, como, bueno, si tú ves mi video, y le das like, y comentas algo, es que, te gustó, ¿no? imagino, es que te cuesta suscribirte, es gratis, es un botón, es un botón bastante grande, rojo, llamativo, que solo le picas y ya estás suscrito, ¿sabes? Un 70% de la gente que ve mis videos no está suscrito, así que te lo agradecería bastante que te suscribieras, y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de este tipo de videos, comenta acá abajo que te pareció, si tienes alguna duda, recuerda, este, unirte a mi server de Discord, y hasta la próxima, chao.